¿Qué es la norma de la negociación? El Instituto Colombiano de Normas Técnicas ha diseñado una norma de calidad que es la número 5906, NTC 5906 y tiene como propósito regular todo lo que tiene que ver con los centros de conciliación o más bien no tanto como regular sino más bien el manejo técnico es pedir una normativa clara sobre el manejo técnico que tiene que ver con los centros de conciliación, arbitraje y amigable composición y por supuesto también todo lo que tiene que ver con el tema de insolvencia. Miren que en esta norma que se organizó nosotros en la Fundación de Ivorio Mejía hicimos parte como también lo hicieron parte varios de los centros de conciliación donde participamos y verificamos y dimos nuestros aportes sobre qué era lo que necesitábamos. Vamos allí, nos reunimos con el Ministerio y de distintas formas y establecimos qué era lo que necesitábamos, a dónde queríamos llegar, de tal manera que fuera una norma que realmente fuera útil. Se divide entonces en el objeto y en el campo de aplicación los términos y las definiciones, vamos a mirar los requisitos para la entidad promotora y el centro de conciliación o arbitraje, los requisitos para la entidad promotora y requisitos para el centro de conciliación o arbitraje. Todo lo que tiene que ver con la evaluación y el mejoramiento de eso. El propósito, y es necesario que lo tengamos claro, es porque los centros de conciliación tenemos que ajustarnos a unos procedimientos. Hoy, casi todos son procedimientos, donde vayamos, donde estemos, donde nos organicemos, estamos sujetos a unos procedimientos, estamos sujetos a unas formas. El procedimiento es sencillo, solo que nosotros tenemos que conocer. Muchas veces nos apegamos solamente a la norma, muchas veces nos apegamos solamente al decreto, a la ley, pero resulta que nosotros tenemos de distinta manera la forma de saber, tenemos la necesidad de establecer, de establecer cómo vamos a prestar el servicio. Entonces, esta norma establece los requisitos que deben cumplir los centros de conciliación para facilitar. Entonces, mire cómo vamos utilizando palabras aquí. ¿Qué somos los centros de conciliación? Facilitadores. Porque realmente, el que concilia, es el conciliador. Por eso, cuando usted como conciliador está realizando la audiencia, es su audiencia, es su proceso, es su responsabilidad, y usted es la persona llamada a responder. El centro de conciliación es el facilitador del proceso de conciliación o de arbitraje en condiciones de calidad, de calidad, de idoneidad, de un buen servicio, de tal forma que se puedan prestar los mecanismos alternativos de solución de conflictos a través de este procedimiento. Entonces, miremos que es que el tema no es, no es simplemente, o hay una, simplemente hay una norma de conciliación, de calidad, en conciliación y arbitraje. No, no faltaba más. Es que tenemos que entender cuál es nuestro objetivo y cuál es el campo de aplicación. Porque nosotros, como conciliadores, tenemos que entender cuál es nuestro punto frente al centro de conciliación y tenemos que entender cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones y qué es lo que tiene que hacer el centro de conciliación. Entonces, miremos que, volvemos, que el centro de conciliación como facilitador del servicio y del servicio en condiciones de calidad. Por eso, gran parte de que se haya acabado las audiencias de conciliación en las oficinas de los abogados, era precisamente este tema también, que no se estaba haciendo con la calidad que se tenía que hacer, que no se estaba haciendo con los servicios. A mí me tocó muchas veces ir a audiencias de conciliación a una oficina sin aire acondicionado, a una oficina donde había una secretaria al lado chupándose una paleta, estoy recordando solamente algunos casos, alguna oficina donde había un señor como el mensajero comiéndose un paquete de papitas así grandote, ni siquiera de marcas, sino de esos que venden en la calle, que no tienen nada de malo, pero no en la oficina de conciliación. En la oficina de conciliación donde había que subir a un quinto piso y el ascensor estaba malo. En la oficina de conciliación donde era la oficina del abogado y la oficina del abogado era su casa y la que servía a los tintos era su mamá y la audiencia era en la sala de su casa. Hay una historia muy bonita de un cuento que escribió un abogado de Medellín de una audiencia de conciliación que fue y era la casa de la mamá. Y entonces la mamá les servía el café y ya por allá a la hora del almuerzo y él cuenta en el cuento que escuchaba la olla pitadora y dolía el almuerzo. Y entonces la señora, la mamá del conciliador vino y les dijo qué pena con ustedes, pero esa reunión de ustedes está muy larga. Vengan a almuerzan y ahora siguen. Y ya el almuerzo servido y todo ese tipo de cosas. Eso, aunque es muy rico, eso que puede ayudar para la conciliación, eso que puede ayudar para muchas circunstancias, pero no se hace bajo ningunos parámetros de calidad. Entonces, tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta que la calidad es necesaria y para que haya calidad tiene que existir un procedimiento y para que exista ese procedimiento lo tenemos que conocer. Y para poderlo conocer, tenemos que tener claro qué es lo que dice la norma NTC 5906. En el artículo segundo, tenemos todo lo que hace referencia a los términos y definiciones. Voy a compartir con ustedes qué pena no lo había hecho. La, mi, listo. Deben estar viendo mi pantalla y la norma ahí ya. Ok. Entonces, en el artículo segundo de la norma, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los términos y definiciones. Y mire que es bueno que los revisemos porque a veces nosotros no tenemos alguna diferencia o no diferenciamos bien entre lo que es un término y otro. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿qué son según esta norma? Miren, figuras autorizadas por la ley alternativas al proceso judicial. Miren cómo nos lleva y nos da un repaso sobre lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos y nos ubica en lo que queremos. Que buscan solucionar los conflictos, yo quitaría esta redundancia, pero aquí la tenemos, entre las partes. Y miren que ya nos va diciendo, ok, es entre las partes, o sea que ya nos dice, ¿quiénes son los que están en la audiencia? Las partes. Y vamos recogiendo porque tenemos que engranar la norma de calidad, norma de calidad con la ley y con los decretos reglamentarios. miren que no está diciendo otra cosa distinta, o sea que necesitamos para cumplir con este protocolo que sean las partes, ya sea de manera directa entre ellos o mediante la intervención de un tercero. Entonces, aquí tenemos que está haciendo una figura o está manejando la figura para los mecanismos alternativos a todos los conflictos que son la conciliación, la mediación, el arbitraje, la amigable composición, el que sea. Entonces, nos está diciendo, nos está ubicando primero en la generalidad de los distintos y las distintas clases de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Tiene la entidad promotora para efectos de la norma en un TC 5906 y de los reglamentos y de todo. Es la entidad pública la persona jurídica sin ánimo de lucro. Ahí entra entonces en la entidad pública está lo que es la policía, lo que es el centro de conciliación de la policía que lo tiene, el centro de conciliación de la personería de la que en Medellín, por ejemplo, lo tiene, el centro de conciliación de la procuraduría, los centros de conciliación de las entidades públicas. Entonces, entidad pública, la persona jurídica sin ánimo de lucro como la Fundación Ivorio Mejía, las universidades con consultorio jurídico, hoy normalmente todas las universidades tienen consultorio jurídico. ¿Qué cuentan con el centro de conciliación y la publicación? Hay que hacer la diferencia entre el centro de conciliación el centro de conciliación gratuito aquel en las universidades donde se presta el servicio hasta un determinado monte y todo esto y el centro de conciliación de la universidad que lo tiene de manera privada. Por ejemplo, la Universidad del Norte de Barranquilla tengo entendido que tiene el centro de conciliación el de la universidad por supuesto, pero además tiene un centro de conciliación privado y cobra por esos servicios. La Universidad Simón Bolívar de Barranquilla también lo tiene, la Universidad Autónoma de Barranquilla de Medellín lo tiene y así hay universidades que tienen el centro de conciliación privado y otras que tienen las que tienen el consultorio jurídico donde atienden ese tipo de audiencias. Es la educación continuada dentro de las obligaciones que tenemos los conciliadores es en capacitarnos al menos durante 40 horas en el manejo de centro en el, perdón, en educación continuada. Nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos la obligación de capacitarnos, nosotros tenemos que cumplir con la obligación de mantenernos actualizados. Las normas en nuestro país están permanentemente cambiando, las normas en nuestro país están permanentemente en funciones dinámicas de cambio, por lo tanto los abogados y los conciliadores no podemos ser la excepción. Por eso esta norma también habla de la necesidad de que los conciliadores nos actualicemos de manera permanente y ¿cómo lo hacemos? A través de educación continuada, a través de formas distintas para que cada dos años entreguemos al centro de conciliación donde estemos inscritos la actualización correspondiente. La educación continuada es la actividad orientada a la actualización y el desarrollo de los conocimientos, aquí lo tenemos, 2.4, y habilidades del conciliador, el árbitro, el secretario y el personal vinculado con el centro de conciliación arbitraria. Por lo tanto, no está siendo expresa referencia solo al conciliador sino también al personal, desde la secretaria, desde el recepcionista, desde la persona que abre la puerta, tenemos que estar en función de la educación permanente, tenemos que estar en función del trabajo colectivo de aprendizaje individual y grupal, individual porque es necesario que nosotros realicemos algunas tareas independientes y colectivo porque es necesario que los conciliadores se reúnan de manera periódica para que compartan sus experiencias, para que sean personas que discutan los procesos que están llevando, eso es completamente enriquecedor, eso es completamente útil para los procesos. Gestión de documentos, miren que ya empezamos a encontrar algunas palabras que de pronto para los abogados se nos pone un poquitico como 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 raro, es el conjunto de actividades administrativas y quiero y quiero leerlos en este sentido para que lo tengamos claro, para que sepamos dónde están, nosotros no tenemos que aprendernos esto de memoria, no faltaba más, conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a planificar, miren, para qué, planificar, controlar y organizar la documentación que se produce y se recibe en el centro de conciliación arbitral, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación, entonces miremos que nos encontramos por segunda vez la palabra facilitación, ¿qué es lo que produce esta norma? Facilitar el proceso, ¿qué es lo que produce? Ayudarnos a que los procesos sean más sencillos, ¿qué es lo que produce? Que el centro de conciliación o arbitraje camine de manera ordenada, camine de manera práctica, es que no es caprichoso el tema de la información, de la guarda de la información, por ejemplo, aquí han venido a hacer inspecciones judiciales y cuando vienen simplemente de pronto va llegando el juez, venimos a hacer la inspección del proceso X, Y o Z, entonces en ese momento el funcionario que esté tenga la capacidad de saber dónde está ese expediente, tenga la capacidad de conocer dónde lo archivan, cómo lo archivan y de qué manera lo archivan, el archivo no es independiente, el archivo no es subjetivo, el archivo no es individual, el archivo no se lleva a capricho de las personas que están en el centro de conciliación, una persona archiva de una manera y otra persona archiva de otra forma. Cuando participamos en este proceso administrativo del manejo del manejo de los documentos y todo lo que tiene que ver con la gestión del documento y el manejo del documento, a los abogados a veces como que nos molesta un poquitico esa parte, pero resulta que claro se nos incomoda a veces encontrar algo, se nos incomoda a veces tenernos que someter a una situación de estas cuando nosotros llevamos nuestras propias cosas a nuestra manera y a nuestro antojo, pero en el centro de conciliación la cosa es completamente distinta. El arbitraje, mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros, defieren, miren, defieren a árbitros la solución de una o más controversia de conformidad a la ley. Eso lo tenemos claro, simplemente lo estamos teniendo aquí recordándolo como uno de los mecanismos heterocompositivos, heterocompositivos porque la misma norma lo establece, defieren a árbitros ya que nosotros por alguna razón las partes no pudimos solucionar el acuerdo, entonces nos vamos y lo dejamos en manos de un tercero y ese tercero es el que va a tomar la decisión. Le hemos trasladado la obligación, le hemos trasladado la solución de la diferencia, le hemos trasladado a un tercero que se llama árbitro la solución del problema. El árbitro por supuesto es la persona particular habilitado por las partes para administrar justicia de manera transitoria y miren que si las partes no habilitan el juez que en este caso es el árbitro si las partes no habilitan el árbitro no hay proceso arbitral distinto a la justicia ordinaria si a usted le gusta el juez o no le gusta pero le correspondió a ese juez en ese caso usted no tiene nada que hacer tiene que someterse al imperio de lo que produzca ese juez y usted no puede escoger el juez que el juez en la justicia ordinario me gusta o no me gusta por supuesto que hay recusaciones contra ese juez caso en el cual no será necesario que ese juez abandone ese proceso porque lo han recusado según las distintas causales que existen para eso el arbitraje en este caso entonces puede ser escogido por las partes o habilitado por las partes nombrado por el centro de conciliación y habilitado por las partes el secretario es abogado designado por los árbitros o por el centro de arbitraje para ejercer una función de apoyo en la gestión del tribunal importantísimo el trabajo del secretario y a nosotros cuando somos árbitros se nos facilita el trabajo cuando el árbitro lleva el proceso cuando el árbitro tramita perdón cuando el secretario del tribunal lleva el proceso de manera ordenada organizada y de acuerdo a como lo establece la como lo establece esta norma de calidad el pacto arbitral lo vemos en el cuando estamos analizando todo lo que tiene que ver con el proceso arbitral como mecanismo alternativo de solución de conflictos y el pacto arbitral es aquel negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se comprometen aquí dice someten o se comprometen a someter a arbitraje las controversias que hayan surgido que hayan surgido o puedan surgir entre ellas el pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria ese pacto arbitral es simplemente el compromiso al que llegan las partes desde que establecen el negocio para advertir que si hay una diferencia para advertir que si hay un problema será resuelto por las partes el compromiso o contrato de compromiso miren que una cosa es la cláusula compromisoria y otra cosa es el compromiso o el contrato de compromiso ambos negocios jurídicos con vida jurídica independiente el compromiso es el negocio jurídico por medio de cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado convienen por escrito resolverlo a través de un tribunal arbitral entonces el pacto arbitral es aquel que yo establezco antes de que existan las diferencias ese es el pacto arbitral y bueno si más bien la cláusula compromisoria así el pacto arbitral lo puede dividir entre cláusula compromisoria o compromiso y el compromiso es el que yo es una vez surgido el problema una vez surgido el problema yo selecciono la modalidad pacto arbitraje para solucionar el problema entonces uno es antes previendo que pueda existir algún problema lo sometemos al proceso arbitral y en el otro es surgido el problema lo sometemos al proceso arbitral ese compromiso o ese contrato de compromiso es el que normalmente establecemos en las audiencias de conciliación por ejemplo una dos las partes que llegan a un proceso de conciliación y no y no y no y no tiene éxito por alguna razón entonces nosotros lo que hacemos es que les ofrecemos a esas personas la posibilidad de tramitar esas diferencias que surgen de allí porque no se ponen de acuerdo a través de un pacto de a través de un tribunal de arbitraje en ese caso entonces no lo llamamos cláusula compromisoria sino compromiso o contrato de compromiso porque es se lleva a cabo ya surgida la diferencia el tribunal arbitral o de arbitramiento es el órgano unipersonal o colegiado unipersonal porque puede ser un solo árbitro con su secretario o colegiado porque normalmente dependiendo de las cuantías es de tres árbitros por supuesto con su secretario con un solo secretario entonces advierte que es unipersonal o colegiado con la facultad de decidir en forma obligatoria a través de un laudo la controversia planteada entre las partes lo que resuelva el tribunal de arbitraje de arbitraje es obligatorio para las partes lo que resuelva el tribunal de arbitraje es es vinculante para las partes lo que resuelva el tribunal de arbitraje es obligatorio para las partes no puede las partes decir una vez proferido el fallo que pena yo no voy a pagar que pena yo no voy a cumplir que pena yo no voy a hacer esto no es vinculante es obligante es de imperioso cumplimiento para las partes que lo han sometido la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitraje entonces mire como dice solicitud de convocatoria es el escrito mediante el cual la parte de mandarte le da aviso al centro y a la contraparte de su intención de iniciar un trámite arbitral entonces yo puedo hacer esa solicitud de una vez presentando la demanda puedo hacer la solicitud primero hacer una solicitud para la selección de árbitros y todo esto eso depende de los distintos reglamentos que se establezcan para esto según el centro de conciliación lo normal es que de una vez se presente la demanda eso es lo normal el convocante es el citante el convocado es el citado aquí lo ideal es hablar de convocante lo ideal es hablar de convocado no de demandante ni demandado esos son términos que para la utilización de este proceso de en los mecanismos alternativos de solución de conflictos son términos que es mejor matizarlos porque la palabra demandante la palabra demandado son distintas tenemos en la audiencia arbitral dentro de estos términos el que se denomina en el 2.17 audiencia arbitral encuentro donde convergen los árbitros con o sin las partes para adelantar un trámite arbitral los árbitros normalmente nos reunimos para decidir situaciones del arbitraje incluso por ejemplo cómo vamos a trabajar quién va cuando son colegiados quién va a ser el presidente cuál va a ser el estilo dónde nos vamos a reunir cuál va a ser el domicilio qué tipo de grabación vamos a etcétera o sea son muchas las situaciones técnicas y administrativas que son necesarias tener en cuenta al momento de un arbitraje y cada cosa de esas se denomina audiencia y por supuesto el término con el cual se finaliza el proceso orbital se llama la audiencia miremos aparentemente estas son cosas que nosotros ya conocemos pero aquí en la norma NTC 5906 lo tiene en cuenta para que nosotros lo verifiquemos en el momento de la gestión de los documentos para que nosotros lo verifiquemos cómo lo vamos a trabajar los términos respecto de la conciliación entonces ya hemos advertido que el conciliador es la conciliación es ese mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio de la cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificador denominado conciliador miren que es distinta a la definición de mecanismo alternativo de solución de conflictos que planteó ahora allá dijo cuando habló en la parte general de los más de los más habló y dijo es un mecanismo por medio del cual las partes o con la ayuda de terceros o a través de terceros hablando de la generalidad pero ya la conciliación si habla de las partes las partes por sí mismas la solución de sus diferencias obviamente con la ayuda del tercero que en la conciliación se llama conciliador que es un conciliador extrajudicial en derecho exacto miren abogado en ejercicio capacitado en conciliación extrajudicial en derecho e inscrito ante un centro de conciliación o arbitraje autorizado por el gobierno nacional aquí entonces los conciliadores de la fundación de Ivorio Mejía son los las personas son las personas encargadas de llevar los casos ¿por qué? porque son abogados porque están capacitados y porque están inscritos inscritos antes existía la figura de inscritos y adscritos entonces había unos que atendían en el centro de conciliación y otros que atendían en sus oficinas y luego venían y registraban sus procesos hay estudiantes conciliadores que son aquellos que están cursando la carrera de derecho y que están facultados por la ley y en su práctica por el centro de conciliación correspondiente del consultorio jurídico para ejercer la función de conciliador aún sin tratarse de un abogado titulado y esto es menester es necesario y es útil para la carrera del derecho imagínense que no se nos permitiera a los abogados realizar este tipo de entrenamiento recuerdo una vez que fui a una audiencia a un proceso de arbitraje y conmigo fue un estudiante de derecho y que además trabajaba con nosotros y el árbitro le dijo ¿usted quién es? yo trabajo en la oficina doctor Marini soy estudiante de derecho no retírese yo le dije al conciliador al árbitro porque era un tribunal de arbitraje le dije mire señor árbitro si el si el estudiante de derecho se tiene que retirar de aquí yo también me retiro eso ¿cómo es posible que un árbitro le niegue la posibilidad a un estudiante de derecho de ver cómo es una audiencia además pública una audiencia en un tribunal de arbitraje volvemos y utilizamos los mismos nombres convocante convocado la solicitud de conciliación la audiencia de conciliación el acta de conciliación mire que aquí vamos a tener ya a empezar a diferenciar cosas que ustedes ya van a ver también y han visto durante el proceso de la negociación y es que una cosa son las actas y otra cosa son las constancias usted hace un acta cuando quedan compromisos pero hace constancias cuando usted certifica que vinieron las partes que no vinieron las partes que acudieron a tiempo y que cumplieron con su compromiso usted da constancia da fe certifica eso que acaba de pasar pero las actas son suscritas por las partes y obviamente avaladas por el conciliador al verificar que esa acta no no haya vulnerado derechos fundamentales cumpla con todos los requisitos de ley se haya hecho dentro de la formalidad no se haya vulnerado la personalidad a una persona no se haya constreñido a alguien para que firme no se haya obligado en ese caso le hablamos de actas y entonces nos dice aquí es aquella actividad a través de la cual un centro de conciliación certifica en el acta de conciliación que esta ha sido suscrita por un conciliador inscrito en el centro perdón 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 ese es el estoy haciendo referencia ahí al registro del acta porque el registro el registro del acta en la norma dice que el conciliador está obligado al registro pero en la norma de calidad viene y nos dice que el registro del acta está realizada a través de un centro de conciliación donde se certifica que ha sido suscrita por un conciliador inscrito en el centro satisface los requisitos formales de la ley y es primera copia que presta mérito ejecutivo es primera copia y hay un sello que se impone allí al acta donde se advierte que es primera copia y que pasa entonces cuando son dos documentos las dos partes a través de esa audiencia de conciliación ambas partes tienen obligaciones y están obligadas a algo valga la redundancia pues un acta la primera copia presta mérito ejecutivo y se advierte es primera copia y allí se ha dicho el convocante señor fulano de tal o señora fulana de tal está obligada a cumplir con uno dos tres cuatro cinco cosas pero es posible también que el convocado la otra parte también quede obligada a cumplir algunas cosas con el convocante o el convocante con el convocado y entonces va a aparecer allí señor señora fulana de tal queda obligado con la otra parte a una dos tres cuatro cosas etc en ese caso entonces vamos a decir es segunda copia y también presta mérito ejecutivo respecto de las obligaciones del uno y en la primera copia respecto de las obligaciones del otro las constancias de no acuerdo son aquellas que expide el conciliador cuando las partes que asisten a la audiencia simplemente no logran el éxito el éxito esperado entonces allí el conciliador el conciliador emite una constancia y esa constancia simplemente se deja manifestado cuáles las los hechos y las pretensiones de la parte convocante y se advierte que vino por la parte convocada el señor o la señora con determinada identificación también existe la posibilidad de la inasistencia que saque el documento que expide el certificador perdón el conciliador cuando cuando todas o alguna de las partes citadas no comparece no comparece a la audiencia de conciliación con o sin justificación hay que esperar tres días para poder emitir esta certificación porque se deja son tres días que la persona tiene para citar a la parte ¿si? son tres días que tiene para eso en ese caso perdón tres días para excusarse de no haber venido a la audiencia tres días para excusarse por eso en ese caso hay que esperar los tres días y al día cuarto se entregar la constancia de no de inasistencia constancia de no conciliación por inasistencia o constancia de inasistencia previo cumplimiento de una la verificación de unos requisitos y es que el conciliador puede emitir esta constancia porque le consta mire 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 lo que dice constancia es decir le consta ¿y por qué le consta? porque citó de manera adecuada a las partes porque citó de manera apropiada de conformidad a lo establecido en el código general del proceso hoy a las partes lo hizo a través de una empresa legalmente constituida ahí tiene la guía y tiene la carta copia o la carta acotejo o la notificación acotejo recibida por el recibida por el citado para la realización de esto esto es una de las grandes diferencias con la conciliación en equidad porque es que usted como conciliador extrajudicial en derecho es quien ha realizado el procedimiento de conciliación por lo tanto usted puede dar fe sin ningún problema del cumplimiento de esta obligación si puede dar fe de eso porque tiene los documentos que soportan que usted citó y que la otra parte recibió o debió haber recibido y no vino a la audiencia en equidad en cambio el conciliador en equidad no puede hacer esto porque no puede recibir dinero no puede recibir dinero porque no puede hacerle el favor a la parte que está citando de llevarle la notificación porque no puede no es mensajero de nadie el proceso el proceso de la audiencia de conciliación en equidad vuelvo y lo digo y como lo he manifestado muchas veces es un proceso que emana de la jurisdicción comunitaria y tiene como como función esencial y básica ayudar a las partes en una comunidad a solucionar sus conflictos cuando viene de manera conjunta de mutuo acuerdo viene entonces el conciliador a la resolución de un problema aquí miren como como nos impone una obligación supremamente delicada y grave en un momento dado y es emitir una constancia de inasistencia el conciliador en equidad lo que podría es emitir una constancia de asistencia que es distinta a él le consta que vino fulano de tal porque ellos lo que normalmente es que emiten la invitación para conciliar y se la entregan a la persona para que se la lleve pero eso no le consta al conciliador no le consta que la hayan llevado al conciliador no le consta que se haya mandado es un término correspondiente así aún así aún así la parte citante le traiga enmarcado el aviso de envío por la principal empresa de envío del país no le consta al conciliador en equidad que eso se fue por ahí no le consta puede que sea un montaje puede que sea otra cosa por eso hay que tener mis queridos amigos y amigas mucho cuidado con el tema de la notificación hay que tener supremamente mucho cuidado con el tema de la notificación para poder emitir esto que está diciendo la norma NTC 5906 constancia de inasistencia ahora la constancia de asunto no conciliable esto es habiendo venido las partes es el documento que expide el conciliador cuando el asunto sometido a trámite conciliatorio no es conciliable por ejemplo vamos a conciliar un asunto laboral vamos a conciliar un asunto con una empresa del estado una empresa de capital público vamos a conciliar un asunto de alimentos de menores respecto de la renuncia no la forma sino la renuncia hay cosas que no son conciliables vamos a conciliar el nombre de la persona el derecho civil eso son cosas que no son conciliables que por más que usted las concilie las meta las ponga nada de eso es conciliable y se hace el trámite y tiene fuerza de no vinculante en ese sentido ahora los términos relacionados con la calidad esto si tengámoslo en cuenta miren los conciliadores tenemos que poner cuidado con esto porque es que nosotros tenemos la posibilidad de corregir y de inventar algunas situaciones que se vayan tomando acción correctiva es aquella que sirve para eliminar la causa de una no conformidad detectada a otra situación no deseable miren el lenguaje que se empieza a utilizar en calidad no conformidad o sea un problema un problema es efectivamente eso estamos frente a una conformidad estamos frente a una conformidad de un usuario estamos frente a una no conformidad de un conciliador estamos frente a una no conformidad de un empleado de la fundación de Ivorio Mejía por ejemplo del centro de conciliación estamos frente a una no conformidad tenemos que ir aprendiendo a manejar este tipo de lenguaje porque es que además es el que nos tiene preparado para que nosotros manejemos y regulemos nuestra calidad acción preventiva es aquella para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación no deseable en la primera la correctiva es algo que ya pasó en la preventiva es algo que parece que va a suceder es algo que se ve venir es algo que va a ocurrir que se ve que va a ocurrir para que calidad grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos y miren como nos pone aquí al trabajo en equipo conjunto es que si si la solicitud no está bien recibida si la solicitud no está bien archivada si no está bien emitida la factura si no está bien emitidos las notificaciones para la audiencia si el conciliador no se notifica a tiempo si el conciliador no viene a preparar su audiencia si miren como ese conjunto de características cuando se aparta lo que se denomina lo que se denomina en el derecho mercantil respecto de la calidad de los productos el apartamiento de la serie cuando una se aparta uno de esos elementos de la serie que viene funcionando como un relojito y se aparta y ahí se salta de un número al otro sin cumplir con uno de esos ya empieza a funcionar mal la cosa por lo tanto ya no estamos hablando de calidad ya no estamos hablando de ese conjunto de características que nos permite a nosotros prestar un buen servicio miren esto competencia en términos de calidad no competencia para si podemos conocer de un proceso u otro y lo pone entre comillas precisamente para advertir que esto es en términos de calidad es la actitud demostrada para aplicar los conocimientos y las habilidades usted puede ser muy buen conciliador pero no tener competencia en asuntos de calidad usted es muy buen conciliador pero no quiere atender no tiene la actitud para manejar el proceso de calidad que seguimos en la fundación usted no puede ser muy bueno en lo que hace pero no ha demostrado que tiene una actitud para aplicar esos conocimientos y esas habilidades en determinado procedimiento entonces ¿cuál es la competencia en términos de calidad? la no conformidad que es lo que veíamos ahorita les decía mire es el incumplimiento de un requisito cuando no cumplimos con uno de esos requisitos que nos va exigiendo la norma estamos entonces frente a un estamos entonces frente a un incumplimiento de los requisitos el proceso conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida todo es un proceso pero para que sea proceso tiene que estar concatenado tiene que estar encadenado tiene que estar organizado tiene que darse cumplimiento a cada uno de los puntos de resto el proceso de conciliación es malo proceso volvemos y ponemos el mismo ejemplo llega la persona desde que es atendida si no se le saluda bien ya estamos iniciando mal si no se le atiende bien ya estamos iniciando mal si primero es el teléfono que la persona que está al frente y no hay capacidad para cortar un momento el teléfono y decirle a la señora a la persona que está al frente a la orden porque el doctor nada más viene a entregar un papel le toca a esa persona como nos ocurre muchas veces escuchar y gastarnos 20 minutos de una conversación para que la secretaria o el secretario simplemente le diga a una recepción mire es que yo nada más vengo a entregar este documento en el en el en el en el procedimiento entonces una cosa es el proceso y otra cosa es el procedimiento es necesario que tengamos en cuenta esto esto lo vemos también sobre todo en el proceso de insolvencia porque el proceso de insolvencia el proceso de insolvencia es no es más que una una unión de procedimientos una serie de procedimientos que nos permiten que nos permiten establecer si el el proceso de el procedimiento de el proceso es una serie es una serie de procedimientos entonces miremos que el procedimiento es una forma específica de llevar a cabo una actividad una actividad si llevan a cabo una actividad ahora vamos a mirar ese conjunto de actividades ese conjunto de actividades en muchos casos los procedimientos expresan en documentos tal cual lo advierte la norma que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad entonces por ejemplo un proceso judicial tiene varios procedimientos el procedimiento de admisión el procedimiento de pruebas el procedimiento sí entonces aquí lo mismo aquí lo mismo debe hacerse y quién debe hacerlo allí nos dice cada procedimiento porque es que por ejemplo el procedimiento de recepción dónde se hace el procedimiento de notificación quién lo hace y cómo lo hace cada procedimiento debe tener una persona responsable en cada una de las cosas el conciliador no hace todo esto nos va llevando a nosotros a que hay procesos que los hace que está contenido por muchos procedimientos realizados por la misma persona pero hay procesos donde lo normal es que esos procesos estén llenos de procedimientos y cada uno realizado por una persona encargada de una actividad cuándo dónde y cómo deben llevarse a cabo cada procedimiento qué materiales equipos y qué documentos deben utilizarse y cómo deben controlarse y verificarse y registrarse esos procedimientos entonces no vamos a confundir procedimiento con proceso yo estuve estuve dando clases este fin de semana en Bogotá y en Cali y una de las discusiones que se tejió en Bogotá con en 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 un diplomado de insolvencia de personas naturales no comerciantes es que alguien decía que el proced que el la negociación de pasivos de la persona natural no comerciante no es un proceso sino que es un procedimiento no ese es un proceso que está en que tiene varios procedimientos desde la admisión la notificación la incluso ya la audiencia de negociación y dentro de la audiencia de negociación el proceso de conciliación debe el procedimiento nos dice el proceso es entonces el conjunto de recursos y el procedimiento es cada uno de esos recursos para que todo esto y nos dice la calidad para la satisfacción del cliente obviamente nosotros en el centro de conciliación no hablamos de cliente hablamos de usuarios la palabra cliente si es para los abogados pero a la final las personas que vienen al centro de conciliación son los clientes tenemos que tratarlos como clientes en la fundación Liborio Mejía hay gente que viene por primera vez como convocado y después los vemos otra vez aquí como convocantes porque les prestamos un buen servicio porque los atendemos distintos los atendemos bonitos les damos café les damos los notificamos como es o sea hacemos nuestro proceso bien para que cada procedimiento de esos quede realizado de manera oportuna y esa persona se vaya con una percepción agradable en un altísimo grado de nuestro deber cumplido eso es lo que significa un cliente totalmente satisfecho mire que cuando hablamos de trazabilidad a veces los abogados nos enfocamos solo en la ley la ley la ley pero resulta que hay una serie de situaciones que a nosotros para el cumplimiento de la ley es necesario que apliquemos algunas de las cosas como esta mire la trazabilidad es la capacidad que tiene una persona de seguir la historia el movimiento el uso y la localización de un documento usted lo ubica usted sabe donde está usted lo tiene aquí ¿por qué? ¿por qué? mire capacidad de seguir la historia porque siempre lo ponemos en el mismo sitio porque cuando lo movemos sabemos donde está como en aquellas bibliotecas cuando uno pone saca el libro y uno ya no sabe si le roban o no le roban el libro uno pone ahí una hojita aquí una cartulina ¿no? y pone uno ahí aquí va tal libro entonces si ese espacio está vacío ¿cuál es el movimiento? ¿cuál es el movimiento de ese documento? ¿cuál es el uso? ¿para qué son esos documentos? ¿para qué sirven? ¿y cómo los localizamos? ¿cuál es la forma de localizarlos? en un centro de conciliación que trabaje bajo la norma de MTC 5906 no no se puede perder un expediente miren no quiere decir si usted que una cosa es que usted tenga el sello de calidad y otra cosa es que usted trabaje con los parámetros de calidad la norma le exige a usted trabajar con la calidad de la norma NTC 5906 con las condiciones que están establecidas en esta norma eso es lo que le exige la norma la norma no le exige al centro de conciliación y al conciliador que tienen que estar certificados por Helicotec riquísimo delicioso excelente otra cosa es completamente distinta completamente distinta a que usted ante una inspección cualquiera la más minuciosa o la más sutil venga y le diga muéstrame cómo está operando usted bajo la norma 5906 entonces eso es lo que significa trazabilidad que usted tenga la capacidad de saber la historia saber cómo fue dónde fue por qué lo puso allí cuál es la razón de que esté allí si no está allí entonces dónde debe estar de dónde debe estar qué funcionario lo tiene para qué se usa dónde se usa y según esas condiciones y dónde localiza un documento obviamente el usuario es el cliente es la persona que recibe o facilita el servicio y la verificación es la confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados miren lo importante de nosotros hacer la lectura juiciosa para recordar cada uno de estos artículos y de estas definiciones que nos propone la norma NTC 5906 es fundamental que nosotros tengamos en cuenta eso porque los conciliadores no podemos ser invitados de piedra en los centros de conciliación para el tema de manejo de calidad nosotros por ejemplo en la fundación de Ivorio Mejía de manera regular estamos haciendo un checklist estamos verificando que estemos cumpliendo con la norma NTC 5906 si el conciliador inició la audiencia a la hora indicada si el conciliador preparó la audiencia si el conciliador tiene sus documentos preparados si el conciliador tiene su computador listo si la sala está lista si el café está listo si el agua está lista eso lo verificamos no podemos entrar a una audiencia de conciliación sin tener en cuenta nada de estas cosas tenemos que funcionar como operan los pilotos cuando van a iniciar un vuelo por más que ese sea el quinto y el sexto vuelo del día de él el toro él siempre está diciendo el piloto está diciendo antes de arrancar luces combustible cabina presurización y va chequeando cada cosa o como los camarógrafos cuando van a empezar a grabar chequean y dicen sonido chequeado cámara 1 chequeada cámara 2 chequeado cámara 3 chequeado luces pendiente entonces ahí si viene el tipo y dice luces cámara acción grabando cuando ya ha chequeado todo eso para esas cosas para que salgan perfectas tenemos que hacerlas así nosotros tenemos que chequear que estén las personas que esté todo el conciliador tiene que verificar eso por supuesto eso se va volviendo tan mecánico que nos va quedando fácil establecerlo y formarlo de esa manera ahí nos habla simplemente de dos artículos de dos definiciones que no los tiene denominados para efectos de calidad o del arbitraje o de conciliación y dice que la accesibilidad es la condición que permite que cualquier espacio o ambiente ya sea interior o exterior el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso de la forma compleable eficiente autónoma de los servicios instalados en esos ambientes es decir a la fundación de Ivorio Mejía puede venir un niño inválido puede venir una persona en condiciones de discapacidad puede venir una persona anciana puede venir una persona con problemas de movilidad y puede utilizar los baños y puede moverse por cualquier lado del centro de conciliación sin ningún problema eso es parte de las garantías que se exigen aquí con el cumplimiento de la norma NTC 5906 y obviamente la imparcialidad que no puede estar por fuera de los procesos de conciliación que no puede estar por fuera mucho menos de los procesos de arbitraje una persona imparcial es la presencia de objetividad es decir aquella persona que no ve contrario a objetividad lo subjetivo no ve las cosas ni de un lado ni de otro lado las ve en el medio las ve en el centro las ve para ambas partes si tienen alguna pregunta y quieren aportar algo pues con mucho gusto es importante que nosotros tengamos en cuenta esto porque nosotros nos vamos a ver enfrentados a inspecciones del ministerio de justicia del derecho nosotros nos vamos a ver enfrentados a inspecciones de las entidades que manejan el control de la calidad como el Icontec cuando el Icontec viene al centro de conciliación a la fundación Ivorio Mejía nosotros le hemos pedido a nuestros conciliadores tener de presente la norma NTC 5906 si no no sirven como conciliadores es importante por eso este tema de la calidad a veces en algunas personas es difícil por precisamente porque son improvisadores porque son personas que le fastidia la regla porque son personas que no quieren seguir los protocolos porque son personas que toda la vida han hecho lo que bien les viene en gana entonces estas personas cuando se someten a un proceso riguroso de calidad es muy difícil es bastante complicado lograr pasar un proceso de calidad con estas personas para que un para que un centro de conciliación o una entidad promotora del centro de conciliación arbitraje cumpla debe tener unos requisitos tiene que estar primero legalmente constituida eso es lo primero nosotros no podemos establecer un centro de conciliación con fundación el amigo descalzo y resulta que el amigo descalzo es una fundación que tienen unos amigos que lo llaman así pero no tiene ningún reconocimiento legal es una fundación hay una cantidad de fundaciones así y hacen un trabajo interesante hacen un trabajo bonito pero para el trabajo de tener un centro de conciliación como entidad promotora no le va a servir esa entidad promotora debe entonces debe ser una entidad que se identifique planifique e implemente los procesos necesarios en forma permanente y aquí viene entonces uno de los asuntos la calidad es permanente usted no usted no participa usted no no hace calidad un día sí un día no un día sí un día no hoy amanecimos caliosos mañana no hoy amanecimos felices con la calidad y hoy vamos a atender y somos escrupulosos en el cumplimiento de la calidad mañana no la permanencia es necesario esto es un trabajo de todos los días es insistente es un trabajo en el cual todos los días tenemos que hacer un examen necesario para verificar que estemos cumpliendo con la calidad y se va volviendo mecánico se va volviendo automático se va volviendo como cuando uno ya aprende a manejar que no sabe ni siquiera que está manejando así tiene que volverse el tema de la calidad obviamente conscientes de lo que estamos haciendo obviamente ambiciosos por mejorar ese tema de calidad no quedarnos ahí entonces la permanencia es uno de los requisitos fundamentales ¿para qué? para asegurar la disponibilidad de los recursos ¿cuáles son los recursos? para poder prestar la calidad la información la infraestructura los recursos humanos y los recursos financieros miren recursos de información recursos de infraestructura recursos humanos y recursos financieros hoy no se puede tener un centro de conciliación en cualquier oficina hoy no se puede tener un centro de conciliación simplemente con una sala ahí con una con una mesita y ya no hoy hay que tener los centros de conciliación lo vamos a mirar con unos requisitos mínimos en los cuales se pueda prestar el servicio de calidad mire aquí en el punto B ¿para qué? para realizar acciones tendientes a difundir los centros de conciliación y arbitraje ¿de quién estamos hablando? de la entidad promotora y la entidad promotora puede tener 1, 2, 3, 5 20 centros de conciliación la Fundación Liborio Mejía tiene 3 centros de conciliación en Barranquilla en Cincelejo y en Valle de Uruguay además entonces tendrá que someterse a los que establezca la ley según los casos que se vayan suscitando o que se vayan ocasionando según el momento la entidad promotora mire que una cosa es el centro de conciliación y otra cosa es la actividad promotora aquí la entidad promotora es la Fundación Liborio Mejía la entidad de la Fundación debe revisar de manera periódica el cumplimiento de lo establecido en el numeral 311 vamos a mirar en que donde se incluyen las necesidades del centro de conciliación por eso nosotros de manera permanente estamos verificando cada una de esas circunstancias nosotros de manera permanente estamos haciendo ese ejercicio de tal de tal manera que se nos permita que se nos permita prevenir y corregir algo que veamos esa es una de las formas de corregir los errores cuando empezamos a verificar ahora para el centro de conciliación y arbitraje ¿sí? que se necesita entonces determinar la población objetiva cuando uno constituye un centro de conciliación tiene que determinar cuál es la población objetivo a quién está dirigido por ejemplo hay centros de conciliación que están que tienen como población objetivo las propiedades horizontales otros los temas marítimos otros los de los constructores otros los de los comerciantes otros así sucesivamente hay una población objetivo ahora esa población objetivo también podría estar circundada a una a una esfera determinada a un área determinada entonces ¿a quién está dirigido? ¿cuál es la especialidad? lo que pasa es que ya los centros de conciliación nos hemos especializado digamos en todo pero una cosa es que el centro de conciliación tenga la capacidad de atender cualquier tipo de situación y otra cosa es que el conciliador tenga la capacidad de atender cualquier tipo de situación el conciliador está especializado en el área en el área que él ha escogido y en la cual se maneja mejor el conciliador pero el centro de conciliación sí tendrá la capacidad de manejar cualquier tipo de conflicto por el tipo de infraestructura y de recursos que tenga ahora los recursos humanos respecto de la conciliación entonces son los especializados si es en familia si es en comercial si es en seguros si es en contratos si es en arrendamientos si es en responsabilidad civil etcétera entonces miremos que hay que tener en cuenta la población objetivo respecto de la especialización el centro de conciliación o de arbitraje establecerá entonces cuál es a quién se va a dirigir a quién va a tener en cuenta para orientar y definir sus estrategias cómo va a trabajar mejor optimizando sus recursos qué ofrece qué servicios ofrece de acuerdo a las necesidades específicas por ejemplo si va a trabajar en propiedad horizontal entonces cómo va a ser el tema de la divulgación cómo va quiénes son las personas que van a manejar el tema de la conciliación en propiedad horizontal si conocen la norma si son expertos en el tema si nosotros por ejemplo en la Fundación Ivorio Mejía aquí no todos los conciliadores saben de todo aquí los de familia familia seguros seguros responsabilidad y en responsabilidad tenemos conciliadores que son expertos en el tema del manejo médico otros en accidentes de tránsito y así sucesivamente al conciliador ese conciliador que hace de todo que atiende laboral que atiende familia obviamente lo laboral no se atiende aquí pero para mencionar algún tema que atiende familia que atiende seguros que atiende responsabilidad que atiende es complicado porque es que al conciliador le toca le corresponde proponer fórmulas de arreglo y lo veíamos hace poco las fórmulas de arreglo usted solamente las puede proponer cuando conoce el tema o solamente no le queda más fácil digámoslo así le queda más fácil proponer fórmulas de arreglo cuando cuando conoce el tema el el conciliador o más bien el centro de conciliación debe establecer en la población objetiva y tener en cuenta cuáles son los conflictos que se van a que más se llevan a cabo allí en esto tipología del conflicto la especialidad la ubicación la naturaleza del centro le pongo el ejemplo nuestro que este es un centro de conciliación privado porque los hay públicos como el de la policía como el de la procuraduría las personerías en algunas ciudades universidades las cámaras de comercio son son privados para qué estrato es a qué personas de escasos recursos o no de escasos recursos si son poblaciones vulnerables a qué tipo de personas vamos a atender solamente a personas naturales o a personas jurídicas si es gratis o no es gratis qué qué tipo de legislación vamos vamos a a tener en cuenta para dependiendo la especialidad obviamente necesitamos hoy hacer un cambio en la ley 640 del 2001 que nos permita en los centros de conciliación volver a trabajar algunos temas como las audiencias de conciliación con el Estado todo lo que tiene que ser debe ver el derecho administrativo y las laborales es necesario muchos de esos procesos se están yendo a lo contencioso se están yendo a la pelea se están yendo a los juzgados por falta de un buen tema de un buen ambiente conciliatorio de un buen conciliador de una persona que proponga verdaderas fórmulas de arreglo esa reforma es urgente esa reforma es necesaria el conciliador el director perdón tiene unas responsabilidades y es la persona encargada de dirigir al centro de conciliación tiene muchas responsabilidades y para esto respecto del tema se tiene en cuenta el director para planificar las actividades relacionadas con la prestación de los servicios de estar verificando si el centro de conciliación cumple o no cumple con la normatividad vigente implementar los reglamentos los procedimientos los protocolos verificar todo lo que tenga que ver con los documentos internos todo eso es función del director ¿si? cómo se desarrollan las actividades cómo se gestiona ya hablamos de gestión de documentos cómo se hace la gestión de los documentos cómo se realiza el seguimiento de las actividades la calificación de los conciliadores la calificación de los procedimientos la calificación de los empleados cómo se están aplicando el tema de las tarifas cómo se están llevando a cabo ese tema de las tarifas tan importante para el sostenimiento de los centros de conciliación nosotros acabamos de enviarle una carta al señor procurador general de la nación diciéndole señor procurador usted tiene unos centros de conciliación gratuitos pero los puso a competir con nosotros nosotros le pagamos a los conciliadores pagamos servicios pagamos pagamos por todo porque hay mucha gente que se está yendo a los centros de conciliación de la procuraduría cuando el espíritu de esos centros de conciliación es atender gente sin recursos y que hace un constructor una aseguradora una clínica que hace un contratista grande citando a una contraparte en un centro de conciliación gratuita gratuito por favor yo como abogado litigante también yo no permito que un cliente mío me diga que yo tengo que someter que tengo que ir a una audiencia de conciliación a un centro de estos gratuito cuando él puede pagar no a mí me daría pena quitarle esa posibilidad a una persona ese espacio a una persona que realmente lo necesita el tema de la planificación es importante supremamente importante y estos son temas que antes de conocerlos según la norma en el TC 5906 pues para nosotros de pronto no le poníamos mucha atención a esto pero una vez nos dimos cuenta la necesidad de planificar la necesidad de planificar la audiencia la necesidad de planificar las actividades la necesidad de planificar las jornadas de conciliación gratuitas la necesidad de planificar los cursos la necesidad de planificar cada uno de los procedimientos que es la planificación para qué para prestar un buen servicio debe incluir entonces en ese caso la identificación de las competencias requeridas para el personal involucrado cuando uno planifica sabe qué personas necesita qué competencias qué competencias de esas personas va a utilizar qué competencias qué personas son competentes cuando uno planifica cuando no planifica uno empieza a meter gente y a meter gente y a meter gente cuál es la responsabilidad del personal que se ha tenido para una determinada actividad cuáles son esas responsabilidades con qué recursos financieros y con qué se cuenta con cuál qué infraestructura vamos a utilizar una sala dos salas tres salas un estadio una cancha de básquetbol un kiosco qué documentación vamos a requerir cuál es la necesaria para el desarrollo de la prestación de los servicios cuáles son los mecanismos de seguimiento que vamos a utilizar el éxito de esto es el seguimiento si nosotros llegamos y implementamos un sistema de calidad en un procedimiento y no le hacemos seguimiento ahí viene el fracaso por eso incluso las audiencias de conciliación nosotros debemos hacer seguimiento nosotros estamos obligados a realizar a un número a un número de audiencias el seguimiento por eso es normal que por allá a los cuatro meses cinco meses se haga el seguimiento de esa audiencia ahora para la infraestructura que debe proporcionar la entidad promotora para el funcionamiento del centro de conciliación hay que tener en cuenta los edificios entendido el edificio no como el de 10 pisos 20 pesos sino como el edificio como aquella construcción fija adherida al piso segura sismo resistente que cumpla con unas calidades de seguridad para la prestación de los servicios que equipos vamos a necesitar computadores cámaras para las audiencias virtuales calculadoras impresoras fotocopiadoras como es el ambiente de trabajo hay centros de conciliación donde la gente desde que llega ya llega tensionada desde que llega ya llega aburrida desde que llega ya tiene problemas porque porque no se siente a tono no se siente tranquila no se siente relajada el ambiente es supremamente necesario por eso nuestras salas son tenemos cuatro salas las cuatro con ambientes completamente distintos y se utilizan dependiendo de la cantidad de las personas y de la clase de personas etcétera o sea no podemos poner a todo mundo en todos lados tenemos que aprender a identificar a ver qué sala es mejor si la de los muebles si la que parece un juzgado si la que es una la que tiene la mesa de reuniones o la que es tipo escuela donde hay que poner 20 30 personas como en las audiencias de insolvencia que necesitamos a veces salas para 30 personas y entonces que cuando esas personas estén las 30 en un recinto cerrado no tengan ningún problema porque allí hay un buen aire acondicionado allí están cómodos se pueden parar tranquilos para ir al baño no incomodan al uno no incomodan al otro el ambiente es supremamente importante para el trabajo y para la realización de las tareas tienen que tener las sillas adecuadas la atención al usuario nosotros no podemos tener a los usuarios sentados en cualquier lado en el área de recepción ahora tiene que existir también una diferencia entre el área de desarrollo de las audiencias y la parte administrativa nosotros tenemos recepción tenemos contabilidad tenemos dirección tenemos administración todo en sitios completamente identificados y distintos de fácil acceso en el cual se disponen espacios para la ubicación de los muebles sin ningún problema iluminados identificados tesorería sala de conciliación uno dos tres cuatro dirección subdirección contabilidad conciliadores cada uno de esos centros cada uno de esos espacios que cumpla con esas funciones y algo fundamental que cumpla con la con la privacidad con los caracteres para una buena privacidad hay momentos en los cuales es necesario tener reuniones independientes reuniones separadas que los de la sala del lado no sepan lo que estamos hablando nosotros que si alguien se para en la puerta escuchar sea plenamente se identifique de manera rápida y sencilla y se le diga que pena señor usted no puede estar ahí que pena señor usted tiene que retirarse de aquí y si quiere hacerlo de manera escondida no se escuche eso es importantísimo pues nosotros nos damos cuenta porque tenemos cámaras y tenemos forma de controlar a las personas que están haciendo uso y transitando por el centro de conciliación pero es importante utilizar materiales necesarios para eso hay sitios en los cuales solamente ingresa el personal autorizado los archivos y el control de las unidades en los archivos hay termómetros que nos permiten determinar de manera histórica inclusive cómo fue la temperatura si subió la temperatura o bajó la temperatura en estas ciudades como Barranquilla donde la humedad es alta es importantísimo tener los archivos de manera perfectamente guardados porque la humedad es bastante entonces se utilizan algunos elementos como capturadores de humedad que venden para eso y se ponen en los archivos para que no se se mojen se llenen de moho y ese tipo de cosas lo otro es que también por ejemplo los animales el comegen el comegen a veces uno no se da cuenta y los archivos son grandes y uno va poniendo en el espacio más escondido del archivo algunos algunas carpetas que solamente las ve uno cuando cuando la va a guardar o que cuando las bota las va a botar y las saca y están completamente con medidas del comegen entonces el control de plagas correspondientes para eso miren que la norma nos dice que como mínimo un centro de conciliación debe tener un plan de emergencia nosotros aquí por ejemplo hacemos planes de evacuación y cada persona de las del centro de conciliación está en capacidad de orientar a las personas a donde salir si hacia la calle si hacia el parqueadero si un plan de emergencia los mecanismos de extinción de incendios los extintores la señalización de seguridad piso mojado aquí no entre escalera alta cualquier cosa cuáles son las rutas de evacuación esto se hace en concordancia con las entidades promotoras de seguridad laboral ellos uno le pide el servicio a ellos y ellos vienen y demarcan ellos vienen y están pendientes ellos vienen y miran cuáles son los riesgos laborales porque es importante incluso para ellos porque eso la minimización de los riesgos para ellos es dinero porque mientras haya buena luz buena seguridad si hay una emergencia como se va a hacer pues se eliminan esa cantidad de riesgos laborales que se puedan producir hoy es imposible pensar en un centro de conciliación sin un buen centro tecnológico por ejemplo esto que estamos haciendo aquí miren que toco madera porque no falta más que uno diga que esto está perfecto para que para que se vaya la luz para que se caiga la internet para lo que sea pero nosotros por ejemplo en el centro de conciliación tenemos un canal dedicado a internet que nos permite y nos garantiza que la misma velocidad de subida es la misma velocidad de bajada si es decir cuando yo les estoy hablando a ustedes y para que ustedes me escuchen no es lo mismo la velocidad de descarga cuando uno descarga un documento a cuando en la velocidad de subida para cargar un documento por ejemplo estas videoconferencias nosotros aquí en este momento entonces tenemos fácilmente conectados 5, 6, 10 computadores simultáneamente al internet y entonces podemos desarrollar las audiencias sin ningún problema cuando son virtuales podemos llevar a cabo esta clase sin ningún problema porque nuestra capacidad de descarga es igual a nuestra capacidad de subida y algo más bien al contrario la de subida es igual a la de descarga entonces nos permite prestar un buen servicio una capacidad tecnológica de voz y datos excelente eso nos permite a nosotros garantizar unas buenas audiencias de conciliación unos buenos procedimientos arbitrales unos buenos procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes a través de la virtualidad o por medios electrónicos sin necesidad de que los procesos se caigan de que la línea se esté cayendo a toda hora miren como llevamos mucho más de una hora ya trabajando esto un poco una hora y sin ningún problema en la conexión eso tiene que ser así que cuesta dinero claro que cuesta dinero que vale por supuesto que sí pero es tema del servicio que nosotros queremos prestar además mucha gente llega a las audiencias y lo primero que pregunta es por favor me facilita la red wifi por supuesto hay que facilitarlo porque es que ellos vienen y se conectan a internet para participar en las audiencias porque traen información traen contabilidad traen planos traen documentos electrónicos que requieren la conexión a internet o los están enviando de manera permanente durante la audiencia el centro de conciliación debe contar con un con un determinado personal de tal manera que se garantice la prestación del servicio nosotros no podemos improvisar aquí la experiencia profesional que los que las personas sepan manejar la calidad sepan manejar la atención al público que las personas conozcan de lo que estamos hablando lo mismo para los conciliadores y los árbitros que no sea cualquier abogado un abogado que no se haya capacitado en calidad no puede ser árbitro por lo menos aquí no lo es por eso para nosotros es fundamental y recogiendo lo que quiera el Ministerio de Justicia y del Derecho es que nosotros prestemos un servicio de calidad porque a la final nosotros estamos representando es al propio estamento público al Estado porque nosotros estamos administrando justicia y tenemos que administrar una justicia con calidad con calidad porque es que a nosotros nos tienen que ver distinto a como ven a cualquier a cualquier otro operador judicial nosotros a nosotros nos tienen que ver de manera diferente por eso los conciliadores y los árbitros no podemos decir que no conocemos estas normas porque precisamente nos distinguimos de cualquier otra forma porque aplicamos calidad a nuestro servicio aplicamos calidad a nuestra forma de trabajar aplicamos calidad porque además somos profesionales con experiencia conocemos las normas conocemos y estamos formados en el tema de la conciliación y el arbitraje sabemos y conocemos la naturaleza del centro al cual estamos inscritos sabemos y tenemos experiencia en el tema del arbitraje y en la conciliación por supuesto siempre habrá una primera vez pero cuando usted hace su primer arbitraje cuando usted hace su primera conciliación no puede decir que tiene experiencia pero si tiene la fortaleza educativa o la fortaleza gracias a la educación que obtuvo para que desde ahora se note su experticia ¿sí? en el tema su experticia en el tema que es su primera audiencia claro que sí que tiene experiencia en audiencia de conciliación pero usted está tan formado usted está tan capacitado que alcanza a realizar esa audiencia sin ningún problema no se va a notar que es piníparo no se va a notar que es una persona que no tiene experiencia en el tema en el centro de conciliación debemos determinar y documentar y eso está en los reglamentos cuáles son los deberes y la responsabilidad de los conciliadores eso lo tenemos en el reglamento cuáles son los procedimientos y cuáles son las acciones que están en el reglamento cuál es el código de ética lo tenemos en nuestro reglamento nosotros tenemos que estar pendientes de este tipo de cosas cómo implementamos las listas para que no se nos cuele gente sin experiencia para que no se nos cuele gente y que aún sin experiencia no tengan la capacitación suficiente por eso cuando una persona que no ha sido formada en el centro de conciliación de la fundación de Orión Mejía quiere ser conciliador nuestro esa persona está obligada a realizar un examen y nosotros le hacemos ese examen y cuando le hacemos ese examen y pasa el examen entonces lo habilitamos para ser conciliador nuestro mientras tanto no y parte de las preguntas de ese examen tienen que ver con la norma NTC 5906 tienen que ver con la lectura del reglamento de la fundación de Orión Mejía tienen que ver con la aplicación de las distintas normas como trabajamos aquí ya ha tenido que venir aquí ya tiene que conocer incluso preguntas como se llama la señorita recepcionista si no lo sabe como quiere ser conciliador de nosotros como es el número de la extensión para imprimir como es todo ese tipo de cosas que tenga conocimiento claro que no se siente aquí en esta sala y diga que pena con ustedes es que yo no sé como se hace aquí en este centro de conciliación está prohibido eso aquí la palabra no sé no sirve aquí la expresión no sé no nos interesa aquí el conciliador que se sienta es porque conoce el centro de conciliación es porque sabe donde quedan las cosas es porque sabe como imprimir es porque sabe como llamar a recepción es porque sabe como llamar a cafetería para que le traigan café agua tinto lo que sea es completamente necesario entonces que esos obligaciones que tiene el centro de conciliación permitan y se hace para eso para que permita verificar la información evaluar la información determinar la especialidad de los conciliadores nosotros aquí somos supremamente rigurosos en la selección del conciliador por eso ustedes todos tienen vocación de estar un día en la fundación de Ivorio Mejía que rico eso eso nos interesa los queremos tener a todos aquí y eso es importante como están vestidos no les vamos a decir como se visten pero no van a venir de mochos no van a venir en patalonetas no van a venir en chancletas van a venir normalmente vestidos como nos vestimos los barranquilleros como nos vestimos los paisas como nos vestimos los cachacos como sea donde fuere es algo que viene si quiere ahora si quiere venir de sápico mata también el aire es bueno y no le va a dar mucho calor ¿cómo se conforman las listas de los conciliadores? la vigencia cada dos años estamos revisando las listas de los conciliadores las listas de los árbitros y las listas de los secretarios de igual manera estamos revisando las listas de los amigables componedores uno de los temas en los que más insistimos es en la comunicación el centro de conciliación tiene que identificar la información requerida y generada por sus actividades por ejemplo ¿para qué? ¿si? información sobre los más ¿qué son? ¿cuáles son los beneficios? ¿qué casos son los que son aplicables? ¿cómo se realiza la solicitud? ¿cuáles son los requisitos mínimos? las distintas consultas ¿cómo se retroalimentan? ¿cómo es la orientación? ¿cómo orientamos por ejemplo en el proceso de insolvencia? ¿cómo orientamos en el proceso de conciliación? ¿cómo nos comunicamos nosotros? ¿y cómo nos comunicamos y le hacemos ver a cada una de las personas que no tenemos interés en lo que estamos ayudando? interés de las partes tenemos interés en que ese conflicto se solucione tenemos interés en que se lleve a buen juicio tenemos interés en que se resuelva bien pero no nos interesa no nos interesa el problema de cada parte en ese sentido la prestación de los servicios hay que realizarlo entonces ya que vamos terminando simplemente vamos a ir concluyendo cada una de las etapas ¿cómo se prestan los servicios? desde la solicitud ¿cómo es que se presta la solicitud? ¿cómo se hace la solicitud? ¿qué debe contener esa solicitud? ¿cómo orientamos a la persona para que presente una buena solicitud? ¿cuáles son esos elementos mínimos que nos permitan identificar a las partes que nos permitan identificar el problema que nos permitan y proponer a raíz de eso las distintas reglas explicarle a las personas que vienen a la audiencia cómo se va a desarrollar ¿cuáles son los resultados? ¿cuáles son las consecuencias? ¿cuál es el papel de los abogados y de los apoderados? ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en esto? ¿y qué va a salir si un acta es una constancia? ¿cómo es el lenguaje que vamos a utilizar? tenemos que comportarnos como conciliadores yo les he dicho varias veces el conciliador no es una persona que es un bobo el conciliador no es hola amigo ¿cómo le va? yo soy conciliador ¿qué tal? ¿cómo le va amigo? venga no pelea no el conciliador no es ese el conciliador el conciliador es una persona enérmica es una persona viva es una persona proponente proactiva es una persona que discute fórmulas es una persona que ayuda a resolver el conflicto de manera activa el conciliador no tiene cara de pendejo el conciliador no tiene cara de mamá santo el conciliador no es así el conciliador de esta era es un conciliador proactivo ¿verdad? el conciliador es una persona que pone orden es una persona en la cual las partes que están reunidas en la audiencia reconocen la autoridad en la dirección del proceso de conciliación como lo es en el proceso de arbitraje como es en la amigable composición y como lo es en la insolvencia de personas naturales no convencionales el conciliador es una persona que se caracteriza por ser una persona proactiva registra las actas a tiempo hace todo lo que tiene que hacer en el tiempo y en la medida ajustada miren lo importante de eso ¿para qué? para que finalmente prestemos un excelente servicio y ese servicio es de conciliación o de arbitraje esta norma está hecha para los centros de conciliación y arbitraje pero no no es óbice para los procesos de insolvencia obviamente nos corresponde es el mismo procedimiento y los procesos de amigable composición como la fundación Ivo Bio Mejía que tiene amigable composición ¿cómo se prestan los servicios de arbitraje entonces? pues vemos y los tenemos aquí estipulados en los distintos artículos que nos tiene esto para la conciliación y para el arbitraje ahora la evaluación y el mejoramiento usted evalúa para corregir usted evalúa para prevenir usted evalúa para mejorar usted no evalúa para seguir igual usted no evalúa para seguir en las mismas cosas cuando uno evalúa a los alumnos y sacan mala nota usted no los deja así ahora ellos tienen que ayudarse por supuesto usted los evalúa para saber qué hay que corregir en ellos en qué hay que insistirles en qué están fallando ahora si de 30 falla uno falla uno pues ese está fuera de la serie sí ese es el que está fuera pero si de los 30 uno es el que responde bien y los 29 y 29 responde mal pues en ese caso el que está fallando es el docente entonces hay que mirar bien cómo es el asunto nosotros tenemos que escoger cómo vamos a evaluar de qué manera si es electrónico si es físico si si es una la evaluación de la queja qué causa la queja cuál es la causa y cuáles son las posibles acciones cómo le vamos a dar tratamiento a esa queja cómo se le entregó la información al usuario para que la aplique sí y quién es el personal responsable de recoger la de recoger la la queja de recoger la información nosotros tenemos que evaluar de manera permanente la satisfacción del usuario finalmente a nosotros nosotros nos debemos al usuario finalmente nuestra razón de ser es el usuario es nuestra razón de ser nosotros no nos debemos a nosotros mismos hombre que esto nos sirve para enriquecer nuestra vida profesional claro que sí que nos sirve para enriquecer nuestra vida personal claro que sí que esto nos sirve para enriquecer nuestra forma de vida, por supuesto, para mejorar las relaciones interpersonales, comunitarias y todo lo que quieran, pero ¿a quién nos debemos nosotros finalmente? Al usuario. Nosotros en ese caso entonces tenemos que recoger la información, analizar la información que nos han entregado para poder establecer en esos procesos, en los procesos que le hemos indicado, cuáles son las cosas que no están funcionando bien, cuáles son esas no conformidades, para poder corregirlas, para poder saber qué es lo que vamos a prevenir al momento y a la hora de prestar nuestro servicio. Nosotros tenemos que evaluar por qué razón y por qué causa se presentan esas conformidades y tomar las acciones correctivas y preventivas correspondientes tenemos que evaluar los resultados, nosotros tenemos que evaluar los resultados de las acciones que hemos tomado, porque es posible que hagamos una evaluación, pero después no hacemos la evaluación al resultado que planteamos, tenemos que ver si ese remedio fue el que era necesario para esa enfermedad, que no salga después que aplicamos un correctivo a una situación que no tenía nada que ver. Y obviamente tenemos que comunicar esas acciones tomadas así como el resultado, ¿para qué? Para que no se repitan, para que los demás empleados, los demás conciliadores, incluso los demás usuarios lo tengan en cuenta para que eso no se registran, para que eso no se repita. De ahí la importancia de mantener los registros de las actividades establecidas, ¿sí? Aquí, los registros de qué? De esto, de la recopilación y de la información, del análisis de la información y de la evaluación. Eso es fundamental. Entonces, hasta aquí, pues miren que no es más, por último la bibliografía, ¿sí? La bibliografía tiene en cuenta la norma NTC ISO 9000 y la ISO 9001 para la gestión de calidad, los requisitos y los sistemas de gestión de calidad, fundamentos y vocabulario. Esto es lo que tiene que ver con la norma NTC 59001. Es una norma de calidad que nos permite entonces poner a funcionar de manera, de manera bonita, de manera hermosa, nuestros centros de conciliación, nuestros centros de arbitraje, nuestros centros de amigable composición, de tal manera que organicemos de manera o de forma ordenada, punto por punto, sin que se nos pase nada, de tal forma que si mañana una persona no está, otra persona fácilmente puede identificar cada una de las tareas, fácilmente sepan dónde están las cosas, fácilmente vaya al origen de las situaciones, fácilmente vaya y vea en el archivo, en el computador, en el expediente, encuentre todo, que el conciliador de pronto no necesite de la secretaria o del asistente del administrativo para encontrar un expediente, un documento o algo. Esto es lo que nos permite eso. Nosotros, en la Fundación Ivorio Mejía, somos supremamente estrictos con esto. Nuestros conciliadores conocen de esto, nuestros operadores de insolvencia conocen de esto, nuestros árbitros conocen de esto. Miren lo importante, cuando hay un arbitraje y el árbitro lo nombran las partes, nosotros le pedimos a ese árbitro que tenga en cuenta la norma NTC 5906 para aplicar en el arbitraje, en el procedimiento arbitral. Eso es fundamental, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, mis queridos amigos, ¿alguna pregunta? Bueno, de todas formas, la clase queda grabada y buenas noches para todos, muchas gracias por haberme escuchado, por tener esto en el aula virtual, queda la norma completica, para que por favor la tengan en cuenta, para el examen correspondiente a esta materia. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, muy amable doctor, feliz noche.